El tema que le tocó a ellos era violencia doméstica. Fuerte, me da algunos aplausos para el primer grupo participante en esta parola de esta noche, violencia doméstica. Hay criminales que proclaman tan campantes. La maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la ventía de confesar. La maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La historia alemana es una historia similar a la de más afuera que viven los panamás en los rituales de nuestro país. A veces la vida nos muestra una cara irreal, escondida de ser de las altas apariencias, ocultas por problemas económicos, sociales o desmodernos. A veces, el fuera, que las vidas se opacen, que la vida nos golpeen para poder ver más allá, ver lo que sigue en el camino, ver lo incorrecto para saber que es necesario para siempre acudir al correcto, a lo justo. ¿Cómo están cuentas? ¿Cómo le hago ya? Un día, amor. Bien, ¿cómo lo dices? Bien, bien. ¿Cómo se hace? Me va a poner una vocación horrible. ¿Habrá más gotas? Sí, mirá, porque, mirá, esto lo sufrió. ¿Fuera más un poquito con el teléfono? Claro, pero no es un problema. Sí, te paga, siempre se reina. Bueno, si bien, es un patrón de cara, ¿no? Sí, pero... Se ayuda delante, un poquitón, porque te va a tener que llamar, ¿de qué fue? Y te va a poner un bolín. Anda, mirá cómo te sube el sueldo y todo, suerte y me compro la paga buena. Bueno, mirá, no pude lavar el saco, pero no tuve tiempo, no pude la panza, porque no llené. A mí te llené. Chao, suerte. Está bonito. Sí, todo lo quiero. Te llego de acá. Sí, pasó acá, es triste. Acá. Dime, saluda al hijo. ¿Tenía? ¿Cómo lo puedes llamar? Sí, acá, acá, yo también. Esperá. ¿Te hablamos? Sí, sí, nada. Sí, vamos a jugar. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dice que le está buscando. Usted viene enseguida. Yo ya le digo, nada, chao, para ver no voy a llegar. Sí, sí, dice que ya viene. Buen día, ¿cómo andaban? Me descubrimos bien. Bueno, yo me fui jornalista, sí, que por problemas económicos que está pasando la empresa, le tengo que restringir el horario. Pero yo tengo una familia. Y bueno, la empresa está quedando en quiebra, como verán, las máquinas son antiguas y a partir de mañana empiezo a trabajar solo 4 horas ahora se puede ir a su casa si le sirve bien esas fueron mis palabras me retiro ¿qué hace ahora? ¿qué hace ahora? ¿qué hace ahora? ¿dejámonos? ¿sabes cómo conté conmigo? ¿por qué es lo que necesito? yo aquí siempre, siempre estoy mirá mi teléfono, llámame, dale la luz de aquí el desencadenante la economía fluida ah, ¿sabes qué? ¿sabes qué? hola, mi hermano, ¿cómo te fue? tengo la parada, por fin ¿qué pasó? mira, ya dijiste que me iba a comunicar el sueldo de ahí nada que ver no, 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 me rebajaron el sueldo ¿y ahora qué es? me rebajaron acá, en el cima yo vi las cuentas estas yo no sé qué hacer, no ¿cómo vas a hacer para gastar tanto teléfono? ¿cómo vas a hacer para gastar tanto teléfono? ¿cómo estás teniendo con mi madre? no lo haces ¿no limpiaste? no limpiaste, no no limpiaste si yo no le cuento igual puedo desprendido no se sentí para nada si la razón no se sentí para nada y no hay, como se, ¿sabes qué? lo voy a estar aburado y... Hola hermano Hola Más o menos ¿Sabes todo lo que me está pasando? ¿Por qué? Bueno, en el resultado ¿Sabes todo lo que vinieron? Y encima Manuel ¿Te cambiaron? Ah, ¿qué más? ¿Vos? ¿Por qué? ¿Con tracciones? No, estoy bien ¿Por qué? ¿Cómo estamos? ¿Bienes vos? Acá andamos En la vuelta Pasé de ir Gracias Y me hubiera para la casa Ya La hora Tamp Ando el pasado Y el otro ¿Yo me estoy metiendo hoy? Bueno, yo me tengo que ir Porque ando el pasado Tengo cantidad de cuentas Para pagar Para hacer Tal ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Vos me querés decir? ¿Para qué trajiste A tu hermano acá? Yo no lo llamé Te juro Yo no le dije nada ¿Y por qué las veces No lo tiró? No sé, está todo yo. Vos te quedan todos los problemas tuyos y míos son tuyos y míos, ya está. Ves a seguir la misma. Vinimos juntos, ya está. No para nada. Si tenés razón. ¿Sabés qué? Me voy a llegar a la misma vuelta que me quiera fijar. No, pero esperá. Me quedo bien. Me quedo bien. Pero vamos a hablar. Dejámoslo. ¿Está bien? El miedo a no saber qué hacer es abierto del desnudarte. Hola, ¿se está? Hola. Sí, ¿qué es? Precisaba. Habla Ana María Azuales. Sí. Una denuncia. Bueno, ¿denuncia de qué tipo? Violencia doméstica. Puede venir hasta domicilio. Bueno, ya vamos con el patrullero y con un asistente social. Muchas gracias. Hola. 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 ¿Qué ha empezado con tu patrullero? No sé qué está pasando en oír así. Bueno, antes de otro, en tu Corte Derecho, no me importa que se vaya de su hogar con su bienestar y he refuedado. Es lo que estás haciendo en pie de uno por la tarjeta Si no para nada, no hago nada Si no para casa, es un desastre De una razón Me lo merecí Estoy cansada No, dale, dale Yo voy a cerrar un poco acá ¿Este papel? ¡Anna! ¡Anna! ¿Este papel qué es? ¿Qué papel? Este papel es de la policía ¿No me denunciaste? ¡No me denunciaste, Ana! ¡Me denunciaste, Ana! ¡No me denunciaste! En la actualidad, vemos en la tele desafiarios En casos donde las parejas O exparejas agredan a mujeres Llegando en algunos casos a la violencia de la hija La legislación uruguaya Atención a la violencia doméstica Como toda acción directa o expedienta Que por cualquier medio menosprecia Limitando el libre ejercicio De los derechos humanos de una persona Causada por otra con la cual Que no haya tenido una relación de noviazgo O una relación afectiva originada Por parentesco, por matrimonio O por unión de hecho Desde 1995 se incorporó En el código penal a la violencia doméstica Como delito En 2002 se aprobó la ley de violencia doméstica Número 17.514 En la actualidad hay muchas ONG Que trabajan en asistencia a las víctimas de violencia En nuestro país, cada 40 minutos Se realiza una anuncia por violencia doméstica Y una mujer muere cada nueve días La violencia doméstica Es un prefiero que no tiene estatus social En todos los casos Como en la hermana María La víctima se va a dobar el santo tanto Que termina diciendo que realmente es su culpa El victimario de la vida Que no merece un esposo O una pareja humana que tiene Es fundamental concienciar a nuestra sociedad De que nadie tiene por qué ser adquirido Ni físicamente ni psicológicamente Sino que todos tenemos derecho A defender nuestra integridad Y nuestra dignidad No se le hicimos nuestros oídos Y nuestra voz en frente a la belleza doméstica No dejemos más en nuestra sanación Luchando solo contra la monstrua La indiferencia y la perjudición El problema tiene solución En paz descauce Ana María Pérez 14 de 2 de 1990 27 de 10 de 2012 Gracias Aplausos ¡Fuerte, fuerte!